Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer unos recuerditos para despedida de soltera. Ya en otra ocasión hicimos una diadema padrísima para la despedida. Bueno, ahora vamos a hacer los recuerditos de esa despedida maravillosa que a todos les va a encantar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada vamos a utilizar foby blanco, copas, ya te las den así, lápiz, alambre calibre 27, dulcecitos, yo me encontré estos que son de menta y de corazoncito muy bonitos, tijera, silicón caliente, tul y vamos a ocupar un poco de listón. Listón de 2 centímetros y este que es aproximadamente de 0.7 milímetros. Te recomiendo que busques el que más te guste, el que vaya con la decoración de la fiesta que vayan a tener. Complicaciones que mucha gente decora sus celulares con ellas, bueno, pues consiguete de estas y pinzas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar el contorno de la copa, nuestro lápiz, en el foby blanco. Yo aquí ya lo marqué. Después la vamos a recortar. Ahí tenemos nuestro círculo. Posteriormente vamos a recortar un cuadro para hacer nuestro corazón. Vamos a doblar aquí el cuadro por la mitad y lo que vamos a hacer para hacer un corazón muy bonito es marcar la mitad del corazón aquí con las tijeras. Bueno, ya después que tenemos nuestro corazón, ahí está, lo que vamos a hacer es cortar dos tiritas de aquí. Una tirita que va a ser de 5 bolitas y otra que va a ser de 4. Y aquí tenemos la de 4. Lo que vamos a hacer es poner en el contorno del triangulito nuestras 5 piedritas. Ya que está aquí, ponemos nuestros 4 aquí. Te preguntarás, ¿por qué 5 y por qué 4? Bueno, pues porque aquí en el centro tendrá que quedar 1 y tiene que quedar 4 y 4. Ya que lo tenemos así, está listo. Ahora vamos a poner nuestros super dulces. Vamos a ponerle silicón a todo el contorno. Apeamos muy bien y listo. Ahí tenemos. Mientras tanto, por acá, tomamos nuestro tul. Y vamos a cortar aproximadamente 10 centímetros de ancho por 25. Es un aproximado, es realmente no serio. No digan, ¡ay, no les corté exactamente! Igual aprovechan y la otra parte igual la menos. La cortan de una vez. Esta va a ser la fallita. Si te das cuenta, es una novia. Esta es la parte de arriba del vestido, la parte de abajo y el muñote, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es poner aquí un poco de silicón. Y después vamos a plisar el tul. Y lo vamos a pegar. Vamos a hacer un poquitín, entonces lo cortamos. Y lo tenemos por acá. Y ahora vamos a formar el muño. Bueno, para hacer nuestro muño, ¿qué vamos a hacer? Damos una vuelta para acá. Sostenemos. Con el dedo del medio. Y después le vamos a dar la vuelta por acá. Sostenemos otra vez. Vamos a tensar muy bien los dedos. Y nuevamente vamos a sostener. Y con dos vueltas. Lo detenemos. Aquí cortamos. Y con nuestro alambre calibre 27. Lo hacemos doble. Con mucho cuidado vamos a sacar el dedo del medio. Sostenemos. Metemos por la parte de aquí. El alambre. Colamos bien. Y después bajamos hacia abajo. Y listo. Aquí está una parte de nuestro muño. Si te quedó alguna parte por arriba o por abajo, no te preocupes. Bájalas y listo. Tenemos ahí. Y ahora vamos a hacer el muño que va adentro. Sostenemos. Y jalamos. La primera vuelta la metemos por aquí. Y este va a ser de tres. Después. Lo vamos a hacer. Ya que lo tenemos ahí. Con nuestro alambrito. Lo apretamos. Y otra vez con cuidado sacamos el dedo del medio. Y ya lo saqué. Meto por donde estaba mi dedo del alambre. Y así se acabó. Ya lo hacéis. Ya que está así nuestro monito. Lo que vamos a hacer es cortar las puntitas. Si se fijaron bien. Aquí metimos esto. Y ahora vamos a amarrar todos los alambres. Cortamos el excedente. Ahora sí acomodamos muy bien todos los listones. Ya está. Ahora vamos a ponerle un poco de silicona a nuestro corazón. En la parte del medio. Y listo. Ahí tenemos. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para un planeta.